Un menor de tan solo 4 años de edad de nombre Gilberto, quien había caído al interior de un canal cerca de Colonia Jazmines, falleció momentos después de ingresar al Hospital General de Mexicali durante la tarde de hoy. Reportes policíacos indican que cerca de las 12 a 30 horas es que se reportó la situación, indicando por autoridades una familia a bordo de un vehículo solicitaba apoyo de autoridades toda vez que su hijo se encontraba inconsciente. Socorristas arribaron de manera inmediata y procedieron a dar las primeras maniobras al menor, el cual no respondía a los estímulos, por lo que se trasladó en calidad de urgencia al Hospital de Mención. Dos ambulancias son las que se movilizaron, esto para abrir paso en el transcurso debido a la situación que afrontaban hasta llegar sobre la calle del hospital, donde procedieron a ingresar a la zona de urgencias. A bordo de la ambulancia es que socorristas aún practicaban los primeros auxilios y posteriormente introdujeron al menor con signos débiles hacia la sala de urgencias. Pese a los esfuerzos de los médicos, es que pasadas las 13 horas se declaró al menor sin vida, lo que fue informado por autoridades policiacas.